Vamos a hacer un recorrido detallado sobre el fascinante sistema de encendido de un motor. Primero, hablemos de la tapa de la bujía. Esta pieza esencial protege el conector de la bujía, evitando que la suciedad, la humedad o cualquier otro contaminante interfiera con la conexión eléctrica. Esto garantiza una chispa constante y confiable para el encendido del motor. Ahora, el cable de alta tensión es el que lleva la corriente de alta voltaje desde la bobina de encendido hasta la bujía. Sin este cable, la chispa no podría llegar a la bujía, que es crucial para encender la mezcla de aire y combustible en el cilindro. Pasando a la bobina de encendido, este componente tiene dos partes principales, la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina primaria recibe una corriente de bajo voltaje y la bobina secundaria, que está equipada con un núcleo de ferrita, convierte esa corriente en un voltaje mucho más alto. Este voltaje elevado es el que se envía a la bujía para crear la chispa necesaria. La conexión del CDI a la bobina de encendido es vital porque el CDI controla el momento preciso en el que se genera la chispa. Esta conexión permite que el CDI regule el flujo de corriente hacia la bobina de encendido, optimizando el proceso de encendido. La llave de parada es el componente que te permite apagar el motor. Al activarla, interrumpe el flujo de electricidad al sistema de encendido, cortando la chispa y deteniendo el motor de manera segura. Además, la conexión a la masa proporciona un punto de referencia estable para el sistema eléctrico, asegurando que todo funcione correctamente. El generador en el motor está compuesto por varias bobinas, y junto con el sensor inductivo, produce la electricidad necesaria para el CDI y detecta la posición del motor. La energía generada es utilizada para alimentar al CDI, que necesita esta energía para operar eficientemente. La bobina de núcleo de acero magnético también juega un papel crucial. Su núcleo de acero magnético mejora la eficiencia del campo magnético dentro de la bobina, permitiendo una generación más efectiva de alto voltaje. En el rotor, encontramos ocho imanes con polaridad alterna. Estos imanes generan voltajes alternos cuando el rotor gira. La producción de voltajes alternos es crucial, pero estos voltajes deben ser rectificados para el uso en el sistema de encendido, lo cual es hecho por el diodo. El diodo realiza la rectificación del pulso de voltaje, convirtiendo los voltajes alternos en continuos. Esto prepara la corriente para el siguiente paso, donde la corriente pasa a través del condensador y la bobina primaria. La corriente se almacena en el condensador y fluye a través de la bobina primaria, preparando todo para el siguiente ciclo de encendido. El sensor inductivo genera un pulso basado en la posición del motor. Este pulso se rectifica y utiliza para alimentar al tiristor mediante una resistencia y condensador. Cuando el tiristor se abre, permite que la corriente fluya desde el condensador a la bobina primaria, generando un voltaje muy alto. Este alto voltaje es amplificado por el núcleo de ferrita dentro de la bobina secundaria. El voltaje inducido en la bobina secundaria es lo suficientemente alto como para producir una chispa en la bujía, la cual se descarga a través del hueco del electrodo, encendiendo la mezcla de aire y combustible en el cilindro. Una vez que el condensador está descargado, el tiristor se cierra, finalizando el ciclo. Este proceso se repite continuamente para mantener el motor en funcionamiento. La función de la llave de parada es interrumpir el suministro de electricidad cuando es necesario. Al activar la llave, se crea un cortocircuito a tierra, drenando el voltaje a través del diodo y deteniendo la generación de chispa, apagando así el motor de manera segura. Finalmente, el principio de funcionamiento del CD-ASI se basa en el uso de corriente alterna para el encendido, a diferencia de los sistemas de encendido DC que utilizan corriente continua. El CD-ASI ofrece una mayor eficiencia y fiabilidad en el encendido, adaptándose mejor a las necesidades de algunos motores. Gracias.